Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al día La Policía de Puerto Tejada en el Cauca entregó un balance de la intervención que se adelanta en este municipio contra los delitos de alto impacto La Policía del Cauca en un trabajo mancomunado con entidades locales adelantó la operación destello a través de la cual desde hace más de un mes uniformados de diferentes especialidades se tomaron el municipio de Puerto Tejada que venía presentando índices desfavorables frente a la percepción de seguridad entre la comunidad La intervención dejó la incautación de armas, de fuego y estupefacientes, la recuperación de vehículos y la captura de varias personas Se logran unos registros y allanamientos autorizados por la Fiscalía General de la Nación donde se capturan ocho personas y una en flagrancia se recuperan algunas motocicletas que habían sido hurtados, unos vehículos se incautan armas de fuego, armas blancas y algunos estupefacientes Es importante resaltar que a partir de la intervención solamente se han registrado dos hechos de homicidios Estos operativos también permitieron la captura del presunto asesino de un joven futbolista quien jugaba para las inferiores de la América de Cali, situación registrada el pasado mes de enero Se han capturado las personas que aparecen involucradas en este hecho de homicidio Esperamos que la investigación continúe y finalmente se le pueda aprobar su responsabilidad en este hecho que tanto se lamenta en el municipio de Puerto Tejano Estos operativos están acompañados de iniciativas de prevención y trabajo en los colegios del municipio Hasta la fecha se ha registrado una reducción del 90% en los índices de criminalidad en comparación con el año anterior Gracias por ver el video